Serios problemas de desplazamiento se registraron durante esta mañana en la avenida Aníbal León Bustos, pasado calle Chorrillos, en la zona poniente de Linares. Por causas que aún se desconocen, un poste se quebró desde su base y representaba un peligro inminente de caída, por lo que había que actuar rápido. La empresa Acaragó realizó el cambio de la estructura, para lo cual utilizó una de las pistas que avanza hacia el poniente, generando gran congestión vehicular en todo el entorno. Favorablemente no hubo accidentes relacionados con esta situación y se dio solución al poste dañado.